21 templos abren por día en Brasil. La expansión de los evangélicos en la última década ha cambiado de la mano de su poderosa influencia, dentro y fuera de la política. Su voto es clave en las elecciones y se han convertido en un valioso pilar para el presidente Jair Mesías Bolsonaro. Valeria Mesías y su marido Julio César son pastores. Ambos abrieron una iglesia evangélica en Guarujos, a pocos kilómetros del Aeropuerto Internacional de Sao Pablo. Allí, en su potentosa casa organizan semanalmente las llamadas células, como se conocen los cultos realizados en domicilio. En las redes sociales Lula dice que no apoyaría a los evangélicos, llamaría a los pastores para renegociar algo. La prensa intenta cambiar nuestra opinión, por eso es importante consultar las redes sociales. Con su lema Brasil encima de todo, Dios encima de todos y la Biblia como bandera, el presidente brasileño ha conseguido capitalizar el apoyo de los evangélicos, en el país con mayor número de católicos en el mundo. Si Lula vuelve a la presidencia, va a restringir varios derechos que nosotros los cristianos conquistamos, como la libertad de culto. Su crecimiento no solo ha sido exponencial en la política, también fuera de ella. Los evangélicos representan actualmente alrededor del 32% de la población, pero podrían convertirse en el mayor grupo religioso del país en una década, si se mantiene su actual ritmo de expansión.